Soy Miguel de Infocomputer y hoy voy a abrir contigo un palet más. Esta vez vamos a abrir un palet que contiene dos modelos de portátiles reacondicionados de la marca del i7 de décima generación y otro un pelín más antiguo pero tiene una pantalla de 15,6 pulgadas, los 2,3 años de garantía. Vamos a ver cómo nos llegaron, qué ofrecen estos dos portátiles y para quién pueden ser útiles. Así que ven conmigo. A ver qué sorpresas tenemos hoy. A ver, no está mal embalado. El problema que veo es que están puestos raros y yo nunca lo habría embalado así porque vienen con los cargadores por encima. Entonces eso no es tan bueno. Vamos a sacar el más moderno. A ver, me quiero asegurar. Se supone que vienen con teclado español. Me quiero asegurar que ya lo tienen. Sí, tenemos teclado español. Realmente está muy bien estéticamente y ahora lo vamos a mirar un poquito más en detalle. Quiero empezar con este Dell 5410. Es un modelo del año 2019 con un procesador i7 de décima generación. Es un portátil que tiene bastante potencia para la mayoría de las tareas diarias y algunas más exigentes. Una pantalla de 14 pulgadas lo hace bastante fácil de transportar. Viene con teclado español, ahora os lo voy a mostrar, y también 3 años de garantía. Es una buena opción tanto para profesionales como para usuarios que buscan un ordenador portátil, potente y versátil. Así que vamos a mirar el estado en el cual nos llegó y las conexiones que tiene. Vale, vamos a ver primero el estado. A ver, como podéis ver, nos llegó perfecto. Quiero decir, nosotros realmente en Infocomputer no tenemos que hacerle absolutamente nada. Vamos a mirar, os lo voy a pasar así para que lo veáis. Las conexiones, la tapa y la parte trasera. Ahora vamos a abrirlo, os voy a mostrar la pantalla y el teclado español. Como podéis ver, tiene su teclado español, webcam y la pantalla de 14 pulgadas. I7 de décima generación, año 2019. Vamos a ver qué conexiones tiene. Aquí tenemos una conexión Thunderbolt, un USB, un lector de tarjeta microSD, otros dos USBs, HDMI, RJ45 y poco más. Es que hoy en día ya no necesitamos más. Aquí tenemos el Dell 5410 con un procesador I7 de décima generación. Como podéis ver, está impoluto, llegó perfecto. Es un portátil reacondicionado, la verdad, reacondicionado de verdad. Muy bonito, estoy muy contento. Aunque tuve un pequeño problema con este proveedor, pero bien. Como os he dicho que es fácil de transportar, me gustaría pesarlo para que os diga exactamente cuánto pesa. Voy a ponerlo aquí, que tengo aquí mi pesa. Sé que no es la mejor, pero sí que lo consigo hacer. Mira, si puedes grabar aquí, son 1,600 kg. Es perfecto para llevártelo contigo en cualquier sitio. Este lo tenemos, vamos a pasar al otro. El otro lo tengo por aquí. Dime su Dell. Aquí está. Le voy a quitar el plástico. Déjame quitarle ese plástico primero y después os voy a hablar sobre él. Este es el Dell 5590. Es un portátil con una pantalla de 15 pulgadas, teclado español y teclado numérico. Este modelo es del año 2017, un poquito más antiguo, pero tiene una pantalla más grande de 15,6 pulgadas. Su procesador es un i5 de séptima generación, que aunque es un poquito menos potente que el 5410 de antes, sirve bien para tareas de oficina y navegación web. Como podéis ver, incluye un teclado numérico y es muy útil para todos aquellos que trabajan con números. Tiene teclado español y también tres años de garantía. Me gustaría pesarlo también. Vamos a ver, porque, a ver, este no es un portátil que te lo puedes llevar por ahí. A ver, si tú quieres lo puedes llevar, pero no es aconsejable porque yo creo que pesa más. Bueno, seguramente que pesa mucho más que el otro. Vamos a ver, espérate. Son 2 kilos con 88 gramos. Yo lo veo ideal para si quieres trabajar en tu casa, es perfecto, e incluso para la oficina. Simplemente por la pantalla. La pantalla, teclado numérico y el teclado español, claro. Vamos a ver el Dell 5590, pero antes de empezar, quiero aclarar una cosa. Hemos tenido que interrumpir esta grabación porque esta mañana a las 10 se empiezan a entrar aquí los rayos de sol y es absolutamente imposible grabar. Así que seguimos. Como podéis ver detrás, los chicos ya quitaron algunos palets. Así que vamos a seguir con esto porque yo dejé el portátil tal cual aquí encima de la mesa. Este mismo portátil lo sacamos esta mañana del palet. Así que como lo podéis ver, llega impoluto. Está súper bien. El portátil con pantalla de 15,6 pulgadas. Este modelo es un modelo del año 2017. Es un poco más antiguo que el otro. Pantalla de 15 pulgadas, webcam, teclado español, teclado numérico. Para todos aquellos que trabajáis con números, esto viene fenomenal. Vamos a ver qué puertos tiene. Tenemos el típico Thunderbolt, tenemos USB, tenemos lector de tarjetas SD. En esta parte tenemos otro USB, aquí una salida VGA y sonido. Estéticamente está perfecto. Esto ya tiene que pasar una pequeña revisión y adiós. Y claro, hay que meterle discos duros porque no llegan con discos porque como sabéis, ya le metemos discos duros nuevos en todos estos. Voy a poner aquí los dos portátiles que abrimos hoy. Un momentito. Les voy a quitar el plástico. El 5410, siendo un modelo más nuevo, ofrece mejor rendimiento y un tamaño más pequeño. El otro, el 5590, aunque es más antiguo, podría ser una opción más económica si necesitas una pantalla grande y no requieres tanta potencia. En Infocomputer lo que estoy intentando es ofrecer opciones para diferentes necesidades y presupuestos. Si quieres más información sobre estos dos modelos o tienes alguna pregunta, déjalas en los comentarios. También puedes visitar nuestra tienda online, info-mediocomputer.com y puedes ver todos los detalles y precios. ¿Qué os parecen estos equipos? ¿Cuál os interesa más y por qué? Dejar vuestras opiniones en los comentarios. Gracias por ver este vídeo. Si os ha sido útil, dad like y suscribíos para más contenido sobre ordenadores reacondicionados como estos, además de muchas ofertas. Hasta la próxima. Yo tengo que ir a mi despacho porque tengo una reunión en 5 minutos y todavía no me la he preparado. Un saludo a todos. Un saludo a todos.